¡Hola Pumas, Pumafiteras y Pumafiteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más que la Dirección General del Deporte Universitario. Lleva para todas y todos ustedes en estas vacaciones. ¿Cómo están? Yo soy Daniela. Yo soy Angélica y estamos muy contentas de poder acompañarles en estas vacaciones decembrinas. Esperamos que estén pues moviéndose, ¿verdad? Básicamente, haciendo ejercicio con nosotras y con toda la barra que Deporte UNAM ha preparado para ustedes. Así es. Cuéntenos, ¿cómo están? ¿Cómo les ayudan estas vacaciones? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? ¿Qué han comido? Porque también se vale comer, se vale disfrutar estas vacaciones. Por eso estamos aquí, para que nos activemos y podamos comer rico. Ya está. No les sale a la mesa. Una tarea. Ya está. Entonces, ¿cómo han estado? Bien, bien. ¿Qué han comido? Platíquenos qué hacen, cómo festejan estas fechas, cómo se sienten, cómo se sienten, qué les pidieron a los, a Santa Claus, ¿sí? A los Reyes Magos, ¿sí? No, era. No, no sé. 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 No, sí, pero pues no, pero se nota. Ah, sí, pero no les hacemos así. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Edu. Ay, ya me pasé. Ahora sí. Dianita, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Dianita, en estos días? Platícanos. No, pues ya tú, lo que quieras. Ahorita te lo... No, ya, ya, no, ya, no. ¿Saben qué? Les voy a platicar que siempre es un problema cuando nos vamos a uniformar para dar una clase. Daniela todas las veces me pregunta, ¿qué nos ponemos? Y yo le digo, lo que tú quieras. No, 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 tú dime. Y entonces le digo, ah, bueno, la rosa. Ah, no, la rosa no la tengo. Bueno, entonces lo que tú quieras. No, 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 tú dime la que tú quieras. Nos ponemos. Bueno, la azul, oscura. Ay, no, tampoco la traje. No, pues, todas las veces he hecho así. Y todas las veces le digo, ya tú di, ¿cuáles tienes? No, no, tengo todas. Tengo todas, nada más no tengo esas dos. Siempre es así. Claro que no. Sí, claro porque una vez pasó. Hola, Chido, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Frida. ¿Qué dice el pueblo? Alex Domínguez, hola, saludos. ¿Sabes? Bueno, entonces ya, vamos a, para la rutina del día de hoy. Para la rutina del día de hoy necesitamos nuestra colchoneta o tapete o toalla para poder recostarnos en el piso, nuestras botellas con peso o mancuernas y una nada más o un garrafoncito que no esté súper pesado, que sea como de un galoncito. Y su agua, porque pues vamos a sudar un poquito. Recuerden que es importante mantenernos hidratadas e hidratados. Así es. Bueno. Vamos a calentar. Luego, luego me dicen. Es que no me dicen. Bueno, yo no sé si haces ese peinó. Marcho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Uno, dos, de lado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Corro en mi lugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Guantanita chiquita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La otra pierna de frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La otra. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Abre el compás. ¿Pero es así que hicimos al frente y al lado? ¿Sí, no? No me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Cambio. Manos a la cintura. Círculo grande. Hacia el lado derecho o izquierdo. Hacia donde tú quieras. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Manos. Arrodilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Talón a la pompa pero cruzado. Mi mano derecha toca mi. Talón izquierdo y viceversa. Sal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Trata mi lugar más rápido. Ya voy un poquito más rápido. Ya estoy un poquito más caliente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Toco el techo de puntitas. Hago un medio esquiador. No bajo tan profundo todavía. Jalo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Voy a hacer un jumping clap. Sin saltar. Abro. Brazos al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Trata mi lugar un poquito más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambio. Abro el compás. Estiro de un lado. Regreso al centro. Voy al otro lado. Uno. Regreso. Dos. Tres. Mi rodilla va hacia donde está la punta de mi pie. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Trata mi lugar. Última vez. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora sí. Doy una patada grande. Estiro atrás. No precisamente un desplante. Patada grande. Estiro atrás. Echa la cadera hacia el frente. Listas, listos. Ya lo haré para aquí. Sale. Saludos a Dianita y a ti hago. Dos. Estiro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien arriba la pierna. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Seis. ¿Cómo están? Bien. Un agua. Agua. Hola, Guillermo Guerrero. Saludos. Hasta Santa Clarita, California. Hola, Anan. Hola, Víctor Hugo Brindas. Gracias por vernos. Hola, Pati Uribe. ¿Cómo te va? Rafa, ¿cómo están? Chas. Entonces, como ya dijimos, para la rutina de día de hoy, necesitan una colchoneta, o un tapete, o una toalla para poder descostarse en el piso. Y una mancuema, o una botella con peso, o un lavafrucito de un galón, más o menos, y ya. ¿Sabes? Sí. Acérquen su material. Más. Vamos a trabajar por tiempo, ¿sí? Sí. Claro. Va. Primer ejercicio. Trabajamos nacha. Vamos a hacer puente. Nos acostamos boca arriba. Una pierna está flexionada, apoyada en el piso, y la otra está elevada hacia el techo. Y subo la cadera. Subo y bajo la cadera. La pierna se queda aquí. Vamos a hacer bajar o subir, o voy a hacer puente. ¿Qué me dijiste esta? Me choca el puente. Me choca el puente. Me obliga a hacer puentes. Sás. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, pero bueno. Cuarenta segunditos. Sale. Sale. Sube y baja, con fuerza. Junta las alas detrás de la espalda. Relaja el cuello. Dale, sube. Diez segundos. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Sigue. Vamos a hacer un oso, que es como si fuéramos a batear, pero elevamos las rodillas del piso un poquito, nuestra espalda está derecha, nuestras manos, muñecas, hombros y cosos están alineados entre sí, y de ahí nos vamos a plancha, de un saldito, o por pasos, y llego a plancha, estoy derechita, derechito, mi cadera no se me cae, no está arriba, mantengo la posición y regreso a oso. ¿Ok? Sí. Va. ¿Listos? ¿Listos? ¡Sale! Las rodillas al oso, cuando vas al oso, están muy cerca del piso. No subes la cadera cuando vas hacia atrás, control. Diez segundos. Tiempo. Siguiente, abdomen, acostadas, acostados, boca arriba, en la extensión completa de manos y pies, vamos a tomar la pesa con las manos y llevarla hasta el frente lo más que puedas, ahí la dejas y la tomas de vuelta. Tus pies ya no se despegan del piso. ¿Sabes? Listas, listos, ¡sale! Cuando voy atrás, aprieto bien el abdomen para que no se haga esta curvita, aprieta, y que tu espalda esté todo el tiempo en contacto con la superficie en la que estás trabajando. No se te hace curva, 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 no se te hace curva tampoco. Controla. Aprieta el abdomen, ahí no me lo traje. Cinco. Dale. Tiempo. Siguiente. Basquetbolista. ¿Cómo eres, basquetbolista? Vamos a estar con nuestras piernas separadas al ancho de los hombros, y ahí vamos a hacer un salto de los 180, lo amortiguamos al caer, controlamos y flexionamos piernas. Ok, no puedo saltar, entonces utilizo una pierna como un pivote, y ahí estoy girando hacia un lado y hacia el otro. ¿Listos? ¿Listos? ¿Sale? Bajo, giro, y bajo. Giro. ¡Vale, dale! Gira. Voy a ir con los demás, estoy girando con pollo. Cinco. Tiempo. ¿Listos? Siguiente. Vamos a estar en posición de araña. Nuestras manos en el piso Los dedos Los bajamos primero Para enseñar nuestras carnes Nuestras manos en el piso Nuestros pies cerca de nuestras manos Y ahí Voy a hacer una patada hacia atrás y hacia arriba Mantengo la posición ¿Estás? ¿Listos? 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 ¿Qu siglo? ¿Listos? 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 Dale, dale. 10 segundos. Tiempo. Siguiente, equilibrio. No sé qué estamos festejando. Además de la vocación. Ajá, además de la vocación. Y aquí en Seú. Y aquí en Seú ya está bien. Equilibrio. Subo una pierna flexionada. Llevo la pesa al frente para hacer un press de pecho. Regreso llevando la pierna hacia atrás. Bajando la pesa como haciendo un peso muerto. Y controlando el equilibrio. ¿Estás? Sí. ¿Listos? ¿Listos? Dale. Aprende el abdomen para poder mantener el equilibrio. No tiene que ser rápido. Sube bien la pierna atrás. Sube bien la pierna al frente. 10 segundos. Tres, dos, ahí, uno. Tiempo. Siguiente, sentadilla. Ya sabes cómo es la sentadilla. Las piernas separadas al ancho de los hombros. La espalda y el pecho derechitos. Las rodillas las rodillas a la punta del pie. Lo saco a la cola de pato. Y sonrío porque son vacaciones. Y tengo mi peso tomada con ambas manos. Bajo y subo. ¿Cierto? Sí. Sin llegar a la hiperextensión para no mencionar la batería. ¿Listos? ¿Listos? Sale. Baja bien. Empuja la cadera hacia el frente. Aprieta las gachas. No saques la cola de pato. No estés compensando ni con la cadera ni con las rodillas. 10 segundos. Tiempo. Siguiente, bíceps. Vamos a tomar nuestra pesa, nuestra palma hacia el frente, nuestro dorso hacia atrás. Todo bien pegadita a las costillas. Espalda derechita, todo incontraído. Lo subo intentando llevar mi pesa hasta mi hombro sin estresar mi muñeca, sin balancearme, sin cargar con la espalda, sin despegar el codo de las costillas. ¿Listos? 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 Si necesitas más apoyo, coloca un pie como está allí. Adelante. 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 Vale, tú puedes. Respira, aprieta el abdomen. 10 segundos tiempo siguiente tu tapete o colchoneta acóstate boca arriba con tus manitas debajo de las pumbis piernas extendidas y elevo mis piernas al techo junto con una elevación ligera de cadera que no es lo mismo que llevarlas hacia atrás intenta controlar para llevarlas a su arriba listos, listos? y cuando extiendes abajo entonces aprietas para que tu espalda siga pegada al tapete al tapete 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 10 segundos tiempo siguiente y última lumbares van a estar acostaditas acostaditos boca abajo pies bien pegaditos al piso ya no se elevan y tus manitas pueden ser al frente pueden ser atrás de la espalda pueden ser a la altura de los hombros y ahí despego el pecho del piso subo lo más que pueda ok? si listos listos salen dale que no se esperen los pies del piso controla aprieta el abdomen no azotas para regresar al piso tu abdomen es el que te da la fortaleza para regresar controlado aprieta la pump y aprieta la espalda dale 10 segundos 5 tiempo listo terminamos la primera vuelta tomamos agua descansamos un poquito para empezar la semuna ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ay cuidado que me canso yo también ¿qué son romeritos? este va callado esa piel está haciendo lo suyo sas bueno vamos por la segunda vueltita acuérdense que ya vimos las explicaciones entonces ya ahora sí vamos a descansar solo 20 segundos que en realidad no descansamos tanto ¿verdad? estuvo bien estuvo fluida la verdad entonces pero bueno ahora sí ya será contabilizado 40 por 20 los 10 ejercicios ten tu material todo juntito y ya ¿sabes? hola Susana hola Liz ¿cómo estás? saludos hasta Cartagena Cartagena sas nos echamos otra vueltita otra vueltita cambiamos el pie donde corresponde en este caso en la primera estación que es su puente cambiamos la pierna que es la que está apoyando en la que se eleva cambiamos también en la araña la pierna que está haciendo la patada hacia atrás y en el equilibrio ah y en el bíceo cambiamos todo lo demás igual sas sí sítate ¿listas? ¿listas? no sale junta tus alitas atrás de tu espalda eleva la cadera dale, dale, fuerte aprieta esa pump sube con fuerza y baja controlado dale segundos tú puedes no te pares dale dale pumas tres dos uno descanso siguiente en su plancha si lo vas a hacer con salto bueno si no también puedes decir hola gana corona que no te va respira listos listos tres dos uno sale si lo estás haciendo en pasos como yo puedes cambiar la pierna que iba primero al frente y atrás si lo estás haciendo con salto que no se te caiga de más la cadera cuando llegas a plancha cinco segundos tiempo siguiendo la cadera llevando atrás y al frente de tu pez ¿estás listos? cinco segundos tres dos uno sale sale sube deja tu peza controla el regreso vamos arriba toma tu peza lleva la atrás regresa con ella déjala dale sigue tú dale ya no 10 segundos tres dos uno tiempo basquetbolista en el caso de no hacer una con salto entonces cambia la pierna que utilices este como pivote para girar cinco cuatro tres dos uno sale y dos sentadilla gira sentadilla gira sentadilla el abdomen saca la cola de pato los pies no regasen 10 segundos Tiempo, siguiente, araña, con pata de atrás, cambiamos la pierna, como vas Javi, bien, 5 segundos, dale, espalda derechita, dale, dale, tú puedes, 10 segundos, respira, dale, aprieta la pompa, sube, tú puedes, Tiempo, siguiente, equilibre, cambiamos la pierna también aquí, 5 segundos, sale, sube, aprieta el pecho, vamos atrás, 1, concentra, dale, tú puedes, no tiene que ser rápido, elevar bien la pierna, aprieta bien la pompa, los femorales, 10 segundos, tiempo, sentadilla, dale, Rafa, seguimos, 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 segundos, sale, 10 segundos, 10 segundos, tiempo, bíceps, cambiamos de brazo, ya casi como afitero, ya casi como afitero, 3 más y listo, respira, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, sale, ahora subo y bajo y no estoy como valero, haciéndole así, controle, ten mucho cuidado de que tu muñeca no se esté estresando, no esté subiendo y bajando, que esté bien alineada con el resto del antebrazo, aprieta el abdomen, no balancees la espalda, no se mueve más nada que lo das, 3, 2, 1, descanso, el abdomen, elevando la cadera y las piernas hacia el techo, hola, el filipini, 5, 3, 2, sale, eleva, cadera al techo, piernas también van hacia arriba, dale, saludos a Samara, que seguro nos está viendo, desde esta época, con el cambio de horario y todo, 10 segundos, bueno, menos, o 5, tiempo, y último, ahí acostadas, acostadas, acostados boca abajo, lumbares, no despegues los pies del piso, recuerda, es la última, tú puedes, listas, listas, sale, eleva el pecho, dale, dale, fuerte, ya casi, 10 segundos, 5, tiempo, listo, ya acabamos, ¿cómo están? ¿cómo se sienten? bien, ¿qué es? ahí es un colchoneta para estirar, tomen agua, primero, les dejen su colchoneta, o no, se entregan, tomad, la misma, por favor, hasta el final, tomad, y aquí, ya se ve, está, se ve, acostadas, acostados boca abajo, Llevanachas a los talones Pasa un brazo por debajo del otro La palma hacia arriba Y vuelve hacia atrás Estiramos solo Aquí también Regreso, cambio el brazo Regreso Me quedo en seis puntos Voy a hacer vaquita y gatito Entonces, gatito enojado Me quedo en la espalda Exhalo y hago vaquita Provecho y inhalo Exhalo Última, inhalo Exhalo, voy hacia atrás Hacia tus talones Con tecuclíes, con tecuclíes, despacio, eleva cadera, extiende piernas, sin despegar las manos del piso, lo más que puedas extender sin que se despeguen tus dedos Ahora sí, extiende por completo y deja que tus brazos caigan libremente, balancearlos con suavidad de un lado al otro Con cuidado Con cuidado, espalda en curva, al final tu cabeza, lento, manos arriba Entre las manos de atrás de la espalda y eleva, lo más que puedas Regreso, progresando, sufrir su elasticidad de hombros Jago tu cabeza hacia un lado Deja que el otro hombro caiga libremente Cambio de lado Hacia el frente con cuidado Regreso, ya vi Muy bien, ya Y adentramos en el papel Inhalo profundo Exhalo Otra vez Inhala Exhala Una más, súper profundo Inhala Llanato de amor, de vida, de sonrisas para estas ocasiones de sembrinas Y lento, súper lento Exhala Dice un aplauso como aquí te vas a ver Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotras, por hacer la rutina Por moverse en nuestras vacaciones Quienes la vayan a hacer al ratito, pues ahí nos avisan Exacto, gracias Joana, gracias Frida, Chío, Javi, Rafa, Dal Corona Todas y todos los que nos escribieron Marco Y los que harán, las que harán al rato la rutina Muévanse en estas vacaciones, disfrútenlas, coman rico Descansen mucho, disfrúten a su familia Yo soy Daniela Yo soy Angélica, ella es Jess Con sus títulos El es Anthony También con sus títulos Y nos vemos, que tengan felices vacaciones Sean buenas personas, cuídense mucho Bye Gracias